Hola, muy buenos días niños, esta es su clase de computación, yo soy la profesora Igle Mujica, su profesora de computación, el tema de hoy se llama los cuidados del computador, vamos a ver una presentación de PowerPoint. Muy bien, el computador es un dispositivo muy, muy delicado y es costoso, debemos evitar comer en el computador y derramar los líquidos, también no, nunca, nunca, nunca debemos comer encima de los teclados. No se debe jugar con los botones de encendido y apagado, solamente debemos utilizarlos para la función que tiene, encender y apagar el computador. El computador es una máquina que genera mucho calor, dentro del cajetín, ¿recuerdan el cajetín? Dentro del cajetín existe un ventilador que genera una temperatura adecuada a los dispositivos que están adentro, sin embargo siempre es necesario que fuera de ese ambiente, en nuestro ambiente, en nuestro ambiente, donde estamos las personas, exista un ventilador o un aire acondicionado, para que se mantenga todo fresco. El computador tiene conectados muchos dispositivos y debemos respetar los cables, los cables no debemos tocarlos. Muy bien, nuestro computador debemos mantenerlo limpio, tapado con un pañito o con un forrito y mantener nuestro ambiente limpio, porque a nadie le gusta trabajar en este desorden, ¿verdad? A nadie. En líneas generales, debemos mantener limpio el computador, cuando trabajemos, trabajemos en orden y en silencio. Si estamos en un internet o un cyber o en un cibercafé, donde nos alquilan las computadoras, debemos sentarnos adecuadamente y mantenernos en el puesto y al desplazarnos, caminar y no correr. Muy bien, niños, esto es todo por hoy. Tienen una tarea, van a dibujar los cuidados del computador, van a escoger todos los cuidados que vimos aquí y los van a dibujar. Le toman una foto y me lo envían por la página del correo, del colegio. ¡Chao!